Sí, saludos, buenas noches. El pasado domingo 30 de octubre ocurrió otro lamentable hecho, un hecho asociado al tráfico de personas desde Cuba hacia los Estados Unidos. Los medios cubanos publicaron la información. Vamos a recordar de qué se trataba. Minin informa sobre el rescate de posibles emigrantes ilegales en Bahía de Villaclara. En horas de la mañana de este domingo, una unidad de superficie de tropas guardafronteras brindó asistencia a un grupo de 26 personas a bordo de una lancha rápida con matrícula de los Estados Unidos que violó nuestras aguas territoriales. Entre los rescatados, cuatro menores, incluyendo una niña con síntomas agudos de deshidratación. Bueno, la nota explicaba que se prestó asistencia a estas personas para su traslado a tierra, mientras la menor fue enviada hacia una unidad de salud pública. Según las declaraciones iniciales de los involucrados en este hecho, los traficantes los abandonaron a su suerte en la embarcación. Se realizan las acciones investigativas pertinentes para el total esclarecimiento de este hecho. Y ahí me voy a detener porque inmediatamente después, como lo precisa la nota, después de rescatadas las personas involucradas, efectivamente comenzó la investigación y ahora, en este momento, las autoridades han puesto a nuestra disposición parte de esa información que ya se va obteniendo. Primero, ¿quién es el lanchero? O sea, la persona que venía en esa lancha. Vamos a verlo. Rafael López Morales, alias FIFO. Ahí lo ven. Natural de encrucijada provincia de Villaclara. En Cuba, FIFO fue procesado por hurto en el año 91 y en el año 95. Trabajó en Cuba como operador de tractor, además de que realizaba actividades de pesca. Esto le permitió un amplio dominio de los caminos, de los terraplenes y de las vías de acceso en esta zona de la costa donde él residía. Emigró ilegalmente en el año 2001 y se estableció en Miami, Florida. Vamos a buscar otros elementos de esta persona. Rafael López Morales, alias FIFO. Desde que se radicó en los Estados Unidos, comenzó al tráfico, bueno, a dedicarse al tráfico de personas vía marítima, como Lanchero. En sus operaciones, importante esto, en las operaciones ha traficado mujeres, niños, personas con antecedentes penales, prófugos de la justicia, incluyendo familiares y amistades de su lugar de procedencia, pero también de otros municipios y otras provincias del país. Por cada operación, atención, por cada operación, que han sido varias, de tráfico ilegal, FIFO ha recibido sumas que oscilan entre 60 mil y 100 mil dólares. Entre 60 mil y 100 mil dólares. Pero escuchemos en su voz cómo ahora, una vez detenido aquí en Cuba, él cuenta su historia. Adelante, vamos a verlo. Mi nombre es Rafael López Morales, me dicen FIFO. Hace 21 años que vivo en los Estados Unidos. Y este sábado entré aquí a recoger 28 personas. Entre esos, mujeres y niños. Claro, se me rodieron los motores. Entonces, tuve que tirarme. Por poco, voy y pierdo la vida. Tuve más de casi 48 horas en el agua. Yo he entrado aquí cuatro o cinco veces en este país, haciéndose alto. Y entre esas veces, me han cogido dos veces en Estados Unidos. Ya la hago cuatro años y cinco años. Y bueno, perdí mi papel también en eso. Por eso nunca pude venir a ver a mi familia ni nada. Son los dueños de la lancha que te contactan y te dicen cuánta gente vienes a buscar. Si son 28, 25, lo que sea. Ellos cuadran bien con todos los familiares, hagan lo que es el pago y eso. Se trata de reunir el grupo de personas. Se dice el lugar donde va a salir y se lleva a cabo el viaje, ¿me entiendes? Cada persona está de 12, 14, 15 mil dólares. Sí, la capacidad de ellas normal es para 14 o 15 personas. Es lo que dicen los papeles. Por este viaje me dieron, me iba a dar 100 mil dólares. Y así, según la gente que trae arriba, te paga. La primera vez nos llevamos 20 y pico personas. Las otras fueron 20 y pico también. Bueno, he sido menos una sola, un solo hombre nada más. Todos nosotros sigo viajes de 20 y pico personas con organizados los dueños de la lancha y eso. Yo lo he perdido toda hora. Me siento bien más con mi familia, con todo mundo. Aquí habría que añadir algunos elementos. Ya sabemos que en 2001 emigra ilegalmente. Lo hace por esta zona, vean. Es la zona estache, una zona costera. Aquí la pueden ver. Municipio encrucijada, provincia de Villa Clara. En 2003 obtiene la residencia en los Estados Unidos. Entre el 2003 y el 2008 realizó varias operaciones de tráfico ilegal de personas entre Cuba y los Estados Unidos. Se le retira la residencia y entonces permanece con un permiso de trabajo y con licencia de conducción solamente. A pesar de eso, mantiene su actividad de tráfico de personas. En uno de sus viajes, él dice que en una oportunidad vino y recogió a un individuo. Vamos a añadir quién es el individuo. Él no lo dice. Un prófugo de la justicia. Vino, lo recogió y se lo llevó en la lancha. Después vino varias veces más. En todos los casos trasladó a más de 20 personas. Hasta que el 30 de octubre, vamos a ver la lancha, fallaron los motores de la lancha. Un detalle que él dice, pero que no debe perderse. Esta embarcación que ustedes están viendo, de acuerdo a los papeles, puede navegar llevando hasta 14 o 15 personas. En todos los viajes, en todos los viajes, excepto el del prófugo, fueron cerca de 30 las personas que él transportó. Siempre más de 20. El doble. Este lanchero es el rostro de dueños de embarcaciones que operan como mafias, que obtienen cientos de miles de dólares en cada operación. Jamás la migración ilegal podrá ser el camino apropiado. Si tomamos en cuenta que quienes organizan este tipo de acciones actúan únicamente por dinero y que no importa nada más, ¿en qué lugar ubican la vida humana de las personas que ahí se mueven? Niños involucrados, niños en peligro, padres que los exponen. Como afirmaron hace unos días autoridades cubanas, estos hechos constituyen una violación a las leyes y una seria amenaza a la seguridad nacional. El tráfico de personas, de drogas, de armas, son delitos, delitos reconocidos por organismos internacionales. Los hechos fatales que han acontecido son consecuencias directas de la actitud irresponsable, de la actitud agresiva, negligente de los traficantes de personas. La actuación de las tropas guardafronteras ha sido, es la verdad, esencial en estos acontecimientos. El primer y más importante objetivo, preservar, primero preservar las vidas humanas de todos los implicados. Garantizar la integridad física de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los hombres, de todos, de todos en absoluto. Esa es la principal prioridad de cada integrante de los guardafronteras ante situaciones de este tipo. Cuando pensemos, es una invitación, una sugerencia. Cuando pensemos en este tema tan delicado, no olvidemos ni por un instante lo siguiente. Primero, los efectos del bloqueo para cada uno de nosotros, día a día. Segundo, que existe una ley criminal, ley de ajuste cubano. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus efectos? Y tercero, que la política norteamericana sigue promoviendo para este país una emigración insegura, una emigración irregular y desordenada. Emigrar es un derecho, sin dudas, y es un derecho de los cubanos. Por ello, los esfuerzos van y seguirán encaminados a lograr una emigración ordenada, una emigración regular y segura. Regresaremos con más información del tema. Buenas noches.